¿Cuál es la fracción equivalente a veinticinco veinteavos? Primero tenemos que simplificarlo porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre cinco. Veinticinco entre cinco es cinco y veinte entre cinco es cuatro. Cinco cuartos. ¿Abajo habrá algún cinco cuartos? Sí, aquí está. Esta sería la opción. ¿Habrá otra opción? No, ¿verdad? Esto es diferente a cinco cuartos y esto también. Pero si alguna de estas fracciones se podría simplificar como al principio, lo simplificaríamos para ver si así se vuelve igual, pero no es así, ¿verdad? La única fracción equivalente cinco cuartos y ahí termina. La única fracción equivalente. ¡Gracias!